Vemos la violencia en toda su expresión, sobre todo contra las mujeres. Nos preocupa sobremanera porque eso también nos habla de cómo no existe un trabajo preventivo, sobre todo porque estamos lamentando una vez que ocurren los hechos y creo que eso no debe seguir ocurriendo. Llamamos necesariamente todas las instituciones, a las autoridades, a que hagan un rechazo contundente, pero que este rechazo sea con acciones, es decir, no vemos por ningún lado la Secretaría de Seguridad Pública, no vemos acciones contundentes.